La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda inicia una jornada más de audiencias públicas en el marco del presupuesto 2023. Este día los legisladores de la Sala Legislativa realizaron 13 reuniones, iniciando con autoridades de la Dirección General del Sistema Penitenciario, posteriormente a la Asociación Nacional de Auxilio Póstumo de Empleados y Exempleados Públicos, ANAPEP. Asimismo, participaron los representantes de la Fundación Guatemalteca para el Infedema, Manos Amigas, además al Instituto Neurológico de Guatemala y la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala. Este día también estuvieron las autoridades de la Fundación Guatemalteca para Niños con Sordo-Ceguera, Fundal, el Instituto Juntos por la Vida, JUVID y la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. De igual manera, los funcionarios de la Fundación Sonrisas que escuchan, así como de AVID, Producción y Comercialización de Hortalizas. Para finalizar la jornada de este día, con autoridades del Comité ADOC Nacional de Enfermería Multidisciplinario, Asociación Compañeros de Cirugía, así como con la Asociación Innovando y Desarrollando con Sostenibilidad de Guatemala. Las audiencias públicas tienen por objetivo transparentar el proceso de análisis del presupuesto 2023, además de fiscalizar la ejecución presupuestaria del año en curso como parte de la rendición de cuentas y uso correcto de los recursos. Es importante resaltar que las diferentes instituciones también presentan su proyección presupuestaria para el próximo año, y los legisladores hacen uso de su función de intermediación para velar y garantizar mejores bienes y servicios para fortalecer el desarrollo integral de los guatemaltecos. Un Congreso dinámico que vela por la transparencia, la distribución y uso correcto de los recursos a favor de los guatemaltecos. Seguimos trabajando para usted, Congreso de la República.